Hola, Juan Dávila. Quería que sacaras o Palco, o David, o Rubio, e Víctor. Son tres chicos, e que preguntarás a David, secando a cabe, e teuxou. Vai quedar conmigo ou caoutra. E outros tres se pensar en algún momento, e deixar de andar en sitios de alterne. Bueno, que baje uno a traducir el mensaje. A tomar por...